Hola, bienvenido a un nuevo vídeo para los que no me conocen, yo me llamo Silvia Y yo soy El Gabo Y bueno señores, esta vez nos encontramos en un centro comercial en España Y os vamos a estar mostrando los precios aquí en un centro comercial, ¿vale? En este caso estamos en Andalucía Este centro comercial se llama Área Sur, está aquí en Jerez de la Frontera Y vamos a estar mostrando varias tiendas, desde las más económicas hasta las más caras Entonces vamos a acompañarnos a ver qué precios tienen y qué ropa tienen Bueno, pues vamos a empezar por la tienda Primar, ¿vale? Nosotros cada vez que venimos aquí a Área Sur siempre empezamos por esta tienda Porque la verdad que esta tienda tiene precios súper buenos Yo no sé si conoceréis esta tienda, pero tiene precios súper buenos Hay un montón de opciones, tanto para hombres como para mujeres como para niños Y pues nada, os vamos a estar mostrando un poco los precios como están aquí La verdad que es una tienda de las más económicas en el centro comercial Así que nada, vamos a ver con qué nos encontramos Aquí hemos llegado al segundo piso y esta es la parte de los hombres Siempre la parte de los hombres es muy chiquitica Pero bueno, vamos a ver qué me encuentro yo por aquí Este pantalón de como también, ¿verdad? No me gusta mucho, pero no me gusta mucho Pero bueno, este está en 25 lucas Pues yo lo veo, yo lo noto un poquito caro ¿Qué más cosas hay por aquí? Mira, esta chemise, no sé cómo le dicen ustedes en sus países Pues eso me hace curiosidad Deberían dejar en los comentarios a ver cómo le dicen este tipo de camisa en sus países Vale 4 euros, este sí lo veo económico Chemise o polo, pues aquí le dicen polo Unas pantalonetas de estas así Aquí está a 14 lucas Pero no sé, no me gustan mucho Está bonita Está bonita Está en 14, pero claro, porque esta es la última temporada Ahora os voy a mostrar yo la parte de mujer, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos lo que son las sudaderas Por ejemplo, esta sudadera cuesta 14 euros Aquí en verdad me gusta esta tienda porque hay un montón de opciones, de verdad Mira, por ejemplo, esta sudadera estaba a 14 euros y ahora está en 4 euros ¿Vale? Entonces es como la parte así de deportiva Hay un montón de cosas para hacer deporte 8 euros, mira, antes estaba en 12 euros y ahora está en 8 euros Es como un mono así para hacer gimnasio Aquí todo está a 9 euros Un montón de sudaderas, ¿vale? De todas las tallas A 9 euros Como os digo, la verdad que esta tienda está súper bien Porque son precios económicos Hay un montón de tallas diferentes Y hay para todos los gustos Las mallas son a 5,50 euros Y están de todos los colores Mira, y por si no te parecía económico las otras mallas Aquí tenemos un estante, ¿vale? Que vale todas las mallas a 3,50 euros Y hay diferentes colores, diferentes tallas Estas, estas mallas así Son a 3,50 euros La verdad que está bastante bien Aquí tenemos camisetas, ¿vale? Básicas A 3,50 euros Está súper económico También hay un montón de opciones Un montón de tallas, de colores Y la verdad que la tienda esta es bastante grande Sí, a mí es una de las que más me gusta aquí del área sur Como podéis ver hay un montón de estilos diferentes Tenemos pantalones aquí más arregladitos Y de todas las tallas, ¿vale? Porque esta talla Esta talla es la 48 Pues yo no he encontrado mucho para mí No, porque es que normalmente siempre hay más ropa de mujeres que de hombres Se nota que las mujeres compraban más ropa que los hombres Sí, no, pero igual como que La ropa que hay de hombres es como muy caliente Y aquí hace un montón de calor Sí Aquí tenemos estos vestidos, ¿vale? Que valen a 15 euros La verdad que esta tienda está Está bonita Bastante bien Dejadnos en los comentarios Si ustedes conocen ya Primar, ¿vale? Dejadnos en los comentarios ahí Para que os podamos responder Esta me gustó Ah, pero no me gusta mucho el cuello Ay, pero que esto es para la universidad Bueno, hemos terminado aquí la vuelta en el Primar Yo la verdad no he encontrado nada Tienen muy buenos precios, la verdad que sí Camisetas de 4 euros, 9, 15 Pantalones estos Son, es como ropa de diario Y a buen precio Pero yo a mí en verdad No me gustó mucho lo que tienen Entonces ahora vamos a entrar aquí en esta tienda A New York El famoso New Yorker Y tiene, tiene segunda rebaja Que ya es económica de por sí Tiene segunda rebaja Así que seguro que hay un montón de cosas económicas O sea, acabamos de entrar Y ya, o sea, hay un montón de pantalones A 5 euros, a 7 euros La verdad que aquí está bastante económico En el centro comercial aquí en Andalucía Porque bueno, si no sabréis Para las personas que no sepan El salario aquí en España está como a 1.000 euros, 1.100 euros más o menos Y pues bueno, normalmente tiene que estar acorde los precios de la ropa y de las cosas que consumimos Normalmente Pero aquí pues en verdad que se encuentran cosas baratas Y la verdad que debería haber un centro comercial de esto allí también cerca de nosotros Porque hay un centro comercial en Anche Pero ese centro comercial no está muy aburrido Bueno pues aquí al menos la parte de los hombres es un poquito más grande Y sí que tienen mejores precios como dice Silvi Aquí esta parte es pura de pantalones De esto, ¿cómo le llaman? Sudadera o chándal Este Y cosas así más de verano Y por lo general aquí aún siguen poniendo la ropa de invierno Mucho más económica Y pues bueno, aquí encontré una chaqueta, ¿vale? Imitación de cuero, ¿vale? No es cuero o cuero Pero bueno, vale 14 euros Y pues la verdad que está bastante bien Porque se ve espesita, ¿sabe? Así de buena calidad Aunque no sea de cuero o cuero Pero Yo creo que por 14 euros está bastante bien ¿Cómo me queda? Yo no sé qué pasa Pero yo hoy no estoy teniendo mucha suerte Nada de lo que veo me gusta No sé si les ha pasado eso Salen a comprar algo Y no encuentran nada de lo que están buscando Es que tienen muchas cosas que son Por ejemplo Esto yo no me lo pondría ahorita ni de mierda Esto te tiene que dar un calor ¡Puff! Si esto está en 44 grados Imagínate que me pongo esto con 44 grados Y me cocino ahí adentro Mira, por ejemplo Aquí tenemos las promociones, ¿vale? De las que os estaba hablando Afuera de la tienda Y por ejemplo Todas estas chaquetas Están a 10 euros Y pues son chaquetas así De este estilo Como deportivas Pero después tenemos también Este tipo de chaquetas Que son como más así De vestir para salir Aquí también tenemos ofertas Normalmente están un poquito más caras Y aquí pues pone rebajo a 25 euros Pero después podemos ver en la etiqueta Que están a 15 euros, ¿vale? Y la verdad que estas chaquetas A 15 euros Están súper súper bien Mira, ahora aquí tenemos más Y pues la verdad que también hay un montón de cosas En esta tienda Pues aquí tenemos chalecos ¿Vale? A 10 euros Y pues hay un montón de colores Aquí tenemos mallas a 6 euros Para hacer deporte No, sí La verdad que son tiendas que son muy completas Y pues que son económicas Y como digo Hay para todos los gustos Aquí tenemos vestidos a 14 euros Hay muchísimas cosas Aquí tenemos más vestidos a 10 euros Pues para ir a la playa 10 euros Todo aquí, todo aquí está a 10 euros Todo esto que vemos aquí Mirad estos vestidos Aquí también tenemos pues Los bikinis ¿Vale? Tenemos bikinis de entre 5 euros 8 euros y 10 euros Vaya que hay donde elegir Aquí tenemos la parte de abajo De los bikinis Muchísimas cosas Muchísimas cosas hay aquí Y bueno Después de un rato buscando Por fin encontré Al menos una cosa Lo que estaba buscando Que era una bermuda así Corta de negra Es como de jean Esta yo la había visto En New York de Francia Pero cuando la vi la primera vez Estaba muy caro Y después cuando fui a comprarla Digo no la voy a comprar Y ya no había Entonces aquí Ahí ya estaba en casi 20 euros Y aquí estaba en 9 y pico En 10 euros Este Y lo más gracioso De que esto me pasa un montón Es que siempre encuentro Cosas que me gustan En la parte de mujeres No sé si te les ha pasado eso Pero cuando no encuentro En la parte de los hombres Digo Tiro una vueltica Por la parte de las mujeres A ver que se me pega Bueno y ahora Os vamos a mostrar La tienda Zara ¿Vale? La tienda Zara Es una tienda que hay Yo que sé Yo creo que están En todos los países Y pues es una tienda Bastante chic Y vamos a ver Los precios que hay Van a estar un poquito Más altos Que las otras tiendas Pero bueno Os vamos a mostrar Cuánto puede costar Aquí un pantalón O una camisa En un centro comercial En España En una tienda de Zara Por ejemplo Aquí tenemos un vestido Así como De fiesta Como para salir Para estar arregladita Y pues está a 40 euros Aquí tenemos Otro vestido Que está bastante bonito La verdad Está fresquito Está elegante Y pues está A 40 euros ¿Vale? Aquí tenemos Unos zapatos Tan bonito Está a 45 euros Aquí también Tenemos otro Conjunto Mira este Está bastante bonito Y este por ejemplo Está a Aquí lo tenemos A 17 Pues la verdad Que tampoco Está tan caro Aquí una camisa Para las más atrevidas Esta camisa Está a 25 euros Y pues aquí Tenemos una sección Como que son Las cosas más económicas Las cosas que han estado En la tienda Y pues ahora Están aquí Más económicas Y pues está todo Mezclado Aquí toca buscar También hay pantalones Por ejemplo Estos pantalones ¿Vale? Que estaban A 30 euros Aquí lo puedes encontrar Ahora por 10 euros La verdad La verdad que está bien Darse una vuelta Por este lado Porque bueno Puedes encontrar Cosas bastante Interesantes Ay mira Esta camisa Está muy bonita Esta camisa Está A 20 euros Está Muy bonita Muy bonita Y bueno Pues por ahí viene Gaby Que ya no sé Si él habrá encontrado Algo Ha encontrado algo No ha encontrado nada Pues he encontrado Cosas que me gustan Pero no sé Tengo que dar la vuelta Completa A ver que Mira pues aquí En esta tienda Aquí entrará No me vaya a creer ¿Vale? Pero yo es la primera vez Que entro en la tienda Ahora aquí En el área azul Te lo juro No Nunca Nunca había entrado En esta tienda Y pues también Hay una parte Gaby Aquí en esta tienda Que es donde están Las cosas más económicas ¿Sabes? Las cosas que han estado En la tienda Durante bastante tiempo Que no se han vendido Han pasado de moda Y pues están ahí Más económicas Pero bueno Yo tampoco he encontrado nada Porque estoy más pendiente De mostraros a ustedes Que es lo que Se puede encontrar Aquí en el centro comercial Y para poneros al día De cómo están aquí Los precios La economía ¿Vale? Para toda esa gente Que no sean de aquí De España Que estén al tanto Y una de las cosas Que más me gusta De esta tienda Es que tiene un olor Particular Que huele súper rico Esta tienda De Estradivario Huele diferente A todas las otras Mira aquí tenemos Un bolso De 16 euros Bueno puedes encontrar Precio para todos Los bolsillos Aquí están como Los accesorios No sé A ver Estos pendientes Pues están A 8 euros ¿Vale? Estos pendientes Están a 8 euros Mira aquí tenemos Más accesorios Por aquí tenemos Más Vamos a ir para allá A ver que Que es lo que vemos Yo tengo uno parecido Parecido a este Está bonito Y este está ¿Cuánto? Este está A 30 euros Está bonita La ropa aquí también Yo sé que Gaby Está buscando Una Una chancla Como las que tengo Yo ahora puesta A ver si tiene suerte Y la encuentra Estas camisas Están muy bonitas Todas las tiendas Hay una parte ¿Vale? Que es como que La colección Que ya ha pasado O... Sí Como que la ropa Ya que llevas un rato Ya en la tienda Y pues que no se vende Y pues está más económica Pero aquí no encuentro Esa parte Bueno mira Aquí está todo A 6 euros ¿Vale? Las faldas Estas valen 6 euros Esta chancla ¿Vale? Esta zapatilla Chancla Como se diga En vuestros países Está a 35 euros ¿Vale? Para ir a la playita Están bonitas Aquí hay tacones Mira estos tacones Están en oferta Estos tacones Estaban antes A 30 euros Y ahora están A 10 euros Todos los de las etiquetas Rojas Significa que están Más económicos Estos también ¿Ves? Calzado 10 euros Me gusta más El centro comercial Cuando hay poca gente Y que está más tranquilito Y que uno no tiene que esperar Como mucha cola Para probarse las cosas Yo acabo de encontrar Este lugar de zapatillas No es la que yo estoy buscando Pero me parecen bonitas Y la hacen de materiales reciclados Y puedes elegir el color En un montón de modelos O sea puedes armar Tu propia zapatilla Ahorita tienen descuento Pero nunca había visto esto Así que es un lugar Donde pudieras armar Tu propia chancla O sandalia Nada que está bien bonito Bueno, era Vamos a entrar Al H&M Aquí Pues a veces Me he comprado yo cosas Sí Pues mira Nada más que entramos De una Aquí En esta parte Está la oferta ¿Vale? Ahí es donde está La oferta Y donde nosotros Nos interesa Sí Aunque es verdad Mira Los precios Así Ahora normalmente Están a 8 euros Por ejemplo Por esta sudadera ¿Sabes? Pero mira Por ejemplo Aquí tenemos artículos Y que de 4 euros ¿Vale? Aquí hay un montón De camisas diferentes Pues a uno le toca buscar A ver si encuentra Lo que le gusta Por ejemplo Aquí todos estos pantalones Están a 10 euros Pantalones que normalmente Pues estaban a 20 30 euros Pues ahora Lo puedes encontrar Por 10 euros Vamos a ir aquí Por Por la izquierda Que es la parte De los hombres Para mostraros un poco Por ejemplo Esta camisa Está A 17 euros Por eso es que Los centros comerciales Están Están bien Para pasar el día Porque como es tan grande Uno se pone ahí A ver A ver A ver Y ahí te puede dar Todo el día Después tienes que Sitios para comer Para tomarte un café Entonces Vamos Aquí te da todo el día Aquí he encontrado Ropa Que me ha gustado un montón Y que está mucho más económica Que el Sara Por eso es que a mí no me gusta Sara Porque Tienen la misma ropa Que hay en todas partes A 8 veces el precio De lo que vale Y en verdad Aquí he encontrado Lo mismo Prácticamente lo mismo Que vi en Sara Pero si antes En Sara estaba en 27 O 30 Aquí está en 15 Si te está gustando el video No olvides suscribirte Darle like Y compártelo Y bueno Y pues Dinos que es lo que piensas Si te parece económico Si está igual que en vuestros países Comentad Comentad ahí Que nosotros contestamos Bueno pues ya encontré Esta sudadera De Nirvana Y pues estaba a 30 euros Y ahora está a 8 euros La verdad Que está bastante bien El descuento Y es gordita Sí es gordita Y pues bueno Aunque aquí haga calor Pero nosotros pues vamos para Francia Y allí el frío No juega Entonces ¿Qué? Está bonita Está bonita Sí A mí me gusta Bueno y ahora vamos ya A la parte de abajo Vale a ver si tenemos suerte Y podemos encontrar Las chanclas que Gaby está buscando Aquí abajo Hay pues tiendas de comida Hay óptica Tiendas de zapatos Así que nosotros vamos A una tienda de zapatos A ver si Encontramos lo que estamos buscando Nos llegó la hora de la verdad Las Nike A 80 euros Originales La verdad que tampoco Tampoco está tan caro ¿Vale? Esta está a 70 euros Las Nike Esta tienda es de Puro deporte Aquí tenemos estas vans ¿Vale? Que son parecidas las mías Pero son de Mira 40 euros Está bien Por 40 Están bonitas Están bonitas Están bonitas 90 euros Están bien Sí, están bonitas Aquí tenemos Estas adidas ¿Vale? Estas están ya 120 Aquí Pues bueno Esta es la Nueva colección Estos son unos zapatos Que ahora se llevan un montón Ahora a la persona Le da por este 120 euros ¿Vale? Las Converse Las Converse Esta está ¿Cuándo están las Converse? A 75 euros ¿Vale? A 75 euros Bueno, pues ya hemos salido Del centro comercial Ahora vamos Lo que le llaman El loot shopping ¿Vale? Que es otro Pues centro comercial Pero al aire libre Está justo aquí afuera Lo que pasa que Lo malo Es que no hay aire ¿Vale? Como podéis ver Estamos aquí al aire libre Y por la calor Que está haciendo aquí En Andalucía Aquí eso es Un poquito como Un problema Porque Bueno, hoy no está haciendo Mucho calor Pero Hay veces Que hacen 40 y pico 45 grados Y sin brisa Así que nada Vamos a mostrar aquí Unas cuantas tiendas ¿Vale? Porque hay un Outlet De zapatos Y normalmente Se encuentran zapatos De marca A buen precio Bueno, aquí al menos Encontramos un poquito De sombra Con estos techitos Que hay aquí Y pues nada Aquí tenemos Tiendas Como Levis Por allá Tenemos Más tiendas Vamos Vamos a ver Dónde está la tienda Esta de Los deportes Bueno, y aquí Estamos en el Outlet de Nike ¿Vale? Estas zapatillas Que están ahora Súper de moda Están A 90 euros Pero aquí hay un 30% De descuento No sé si ya está Aplicado O hay que hacerle El 30% De descuento También tenemos Estas Están bastante bonitas Están iguales Están a 90 euros Están bonitas Son las mismas Están a 90 euros Pero como digo Que yo no sé Yo creo que es 90 Más el 30 Más el 30, ¿no? Yo creo, sí Porque ahí dice adicional Entonces, ¿cuánto se queda? Si están a 90 Con el 30% Con 30 Tienen que quedar Como en 60 y pico Como en 60 y tanto Todo, todo esto Está a 30% Y pues Estas que están A 90 euros Que son nuevos modelos Esta está a 70 euros ¿Vale? Tienen aquí este cordón Para que no te lo pueda llevar También tenemos Estas Que están bastante bonitas Que están a 70 euros Bueno, esperemos Que os haya gustado El video de hoy Si os ha gustado No olvidéis suscribiros Si, den su like No olviden dejar su like Que soy importante Su comentario Y compartir Nos vemos en una próxima aventura Chao Hasta luego